cada vez salen más y más cosas dentro de la constituyente y casi todas están asociadas a estatizaciones, expropiaciones de ciertas cosas en particular a la vez que va avanzando con cada vez más apoyo la idea de expropiar todos los recursos naturales pasa también el tema de la expropiación del agua que muchos empresarios y grupos de agricultores se están oponiendo ya que dicen que eliminar todos los derechos de agua va a generar una crisis agrícola y alimenticia ya que amenazan de que esto va a afectar a más de 100.000 agricultores dentro de los cuales 95% son pequeñas y medianas empresas principalmente en el sur de chile que es una cosa que están alegando se suma a eso una serie de propuestas como la liberación de todos los presos que hayan cometido ciertos delitos del 2019 en adelante es como un perdonazo total para aquellos que estén condenados o en juicio o acusados liberación chipelibre y sumado a eso vemos una propuesta nueva de banco central que se está haciendo de manera transversal de la derecha a la izquierda y ante todas estas situaciones sectores políticos y empresariales se están quejando y en particular la centro izquierda está siendo muy dura con la constituyente diciendo que tal vez hay que buscar un plan alternativo a esta nueva constitución si es que siguen estas tendencias y mucho dentro de la centro izquierda incluso el gobierno entrante que van a ser parte del gobierno de Boric mencionan que esto podría hacer aumentar el rechazo a la nueva constitución por las cosas bastante peculiares que están empujando ahí todo eso lo vemos a continuación pero antes quisiera agradecer a la suscriptora Patricia Gómez Velasco que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario al canal a través de Flow así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario clínico por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales han ocurrido una serie de cosas algunas de las cuales ya se sabe hace algunos días pero otras son más recientes y todas son cambios sustanciales a lo que sería el modelo chileno ¿no? con esta nueva constitución se viene en cambio muy profundo al proceso económico chileno y que va de la mano principalmente mayores estatizaciones, mayor rol estatal, expropiaciones en varios casos y una de esas medidas que ya se ha hablado bastante es lo que ya se vuelve a confirmar y se sigue impulsando que el tema de la nacionalización y nueva gestión social como lo llaman y ambiental de todos los recursos naturales y que incluye de manera específica el cobre, el litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir que lo genera de manera amplia para que toda cosa que el estado considere como bien estratégico pasa a ser del estado se expropia y en algunos casos con y en otros sin compensación y muchas de esas compensaciones son de manera arbitraria por el estado en la práctica es una expropiación en que o no te van a pagar o si te pagan el estado va a decidir a ver un poco cuáles son las cosas que quiere hacer una de las propuestas que se han hecho. Por otro lado también se acaban de empujar y se aprobó en la Comisión de Medio Ambiente también por amplio apoyo 15 votos contra 4 y que se espera que esto en pleno en la convención misma también se apruebe es lo que se llama la eliminación de todos los derechos de agua y eso se estima que va a afectar a cerca de 350 mil personas con derechos de agua regantes porque es todo lo que hace no es expropiar la propiedad del agua porque el agua en Chile nunca ha sido propiedad privada legalmente es estatal lo que hay propiedad entre comillas aunque en realidad es una concesión es sobre los derechos de usar esa agua pero no es lo mismo que ser dueño que el derecho a usarla en Chile hay esos derechos de uso y lo que hace esto es cancelar todos los derechos de uso de agua de manera transversal a nivel del país y eso ha generado que gremios agrícolas empresariales de pequeña y mediana empresas como grandes critiquen mucho esa propuesta porque hablan de que eso va a afectar aún más de 100 mil agricultores mencionan que más del 90% de ellas son pequeñas y medianas empresas porque esto lo que va a hacer es que cualquier persona que tenga derechos de uso de agua se le van a cancelar inmediatamente apenas se apruebe la constitución se le va a expropiar ese derecho entonces ¿qué ocurre? imagínense que tienes por ejemplo una pequeña empresa muy pequeña que trabajas tal vez solo tú o con unos amigos o unos familiares algo bien pequeño en el sur de Chile y tú plantas ciertos frutos y sacas agua para plantar eres un productor pequeño y usas agua porque tienes derechos a agua con esto se elimina ese derecho inmediatamente porque es la eliminación de todos los derechos de agua y te quedaste sin agua no puedes plantar más y quiebras pero también lo que eso va a hacer es que toda la producción agrícola en Chile es a base de concesión de derechos de agua entonces al hacer esto transversal y la estratización de todos los derechos de agua vas a matar de un día para otro toda la producción agrícola en Chile que va a tener un efecto muy importante no solo alimenticio no solo laboral sino también a nivel de desempleo importante e internacional porque va a cortar inmediatamente la producción agrícola hacia otros países lo que no va a afectar diplomáticamente va a generar desempleo porque le vas a quitar el agua a cientos de miles de productores agrícolas y eso también va a generar una situación de que no van a poder acceder a ella porque el estado lo va a controlar y eso que llevará a la estatización de toda la producción agrícola quién sabe pero algo que muchas pymes están alegando que dicen que es una locura pero que se acaba por haber en comisión y probablemente se pone en la convención porque como es una propuesta sumamente injusta y que la práctica a pasar a control directo toda el agua del estado y a su administración y que a dejar a cientos de miles de pymes destruidas bueno como es una pesimidad probablemente se haga porque lo ideal sería que el agua fuera propiedad de las mismas personas de los pequeños agricultores de la población local y tienen un rol en eso actualmente tenemos un sistema más bien corporativista del agua en que la propiedad estatal y se dan concesiones a dedo donde muchas veces hay lobby acuerdos a ciertos grupos y eso es lo que llaman el agua privada cuando en realidad no lo es una estructura corporativista y el cambio que están proponiendo es estatizarla por completo cambiando algo malo por algo peor qué maravilla lo que tenemos aquí son cambios que se están haciendo pero no se quedan ahí porque hay un par de cambios más que están haciendo por otro lado convencionales del partido comunista junto a independientes que en realidad son todos los que eran ex lista del pueblo y además los convencionales indígenas acaban de presentar también una norma en la constitución para que se haga la liberación inmediata de los presos amnistía total para quienes para todos aquellos que del 7 de octubre del 2019 hasta la fecha en que se apruebe la nueva constitución o sea de ahí en adelante sean todos los presos liberados sea que estén condenados sea que estén en juicio o sea que estén acusados de un delito y para qué delito para todos los siguientes los delitos de emplear fuerza contra la autoridad pública impedir la libre circulación por la vía pública homicidio frustrado no aplicar circunstancias como ofrecer promesa remuneratoria envenenamiento ensañamiento o premeditación conocida e incendio en edificios entre otros homicidio frustrado o sea que si usted se aprueba la nueva constitución la fecha en que se apruebe empieza a entrar en vigencia si usted hizo un homicidio frustrado o sea intentó matar a alguien y no lo logró fracasó si usted hizo el delito del 7 de octubre del 2019 en adelante hasta la aprobación de la constitución usted queda libre y esto se aplica para juicios que estén pendientes para condenas ya hechas al momento de publicarse esta norma constitucional y también para aquellos que estén acusados por esos delitos eso es lo que establece la esta normativa que se impulsó por algo que es cerca del 40% de toda la convención porque esos grupos políticos representan a más del 40% y que veamos si se aprueba o no pero no se ve tan lejano y es una propuesta de locura ya vimos hace algún tiempo que estaban pidiendo los presos meterlo en la convención para la toma de decisiones y ahora una norma que busca liberar a todos los que hayan cometido delitos o estén acusados de delitos o que estén en juicio bueno liberarlos por completo si es que cometieron esos delitos que son delitos graves quema de edificios robo saqueo lo que se llama fuerza contra autoridad pública esos agredir a la policía o funcionarios públicos homicidios frustrados y liberarlos automáticamente es insólito es insólito pero ahí está la propuesta del partido comunista junto a la coordinadora progresional y popular muchos de esos ex listas del pueblo y pueblos originarios ahí está su propuesta súper inteligente dar chip libre a todos los presos de del 2019 en octubre en adelante esto es lo que va a generar un incentivo para que la gente diga oye puedo hacer un delito y me van a dejar libre automático o si estoy en juicio no me van a poder juzgar ese es el incentivo que están creando es una locura y no hay justicia total pero ahí es el estado bueno ahí lo pueden ver el estado nada que hacer el estado bueno que se le hace si el estado puede hacer lo que quiera el estado puede liberar a quien quiere y en realidad como el estado tiene poder absoluto hacer lo que les dé la gana y estos nuevos políticos pueden aprobar esto y si lo hacen nada que hacer lo que les dé la gana es lo que hay pero dentro de todo eso hay una buena propuesta y en la constituyente parece ser tendencia de eso que por cada buena propuesta hay como tres malas y más o menos aquí así igual de las cuatro propuestas nuevas que han salido tres son malas y una es buena y la buena tiene que ver con el banco central porque se hizo una iniciativa por parte del constituyente renato garín que era el frente amplio y creo que es un político de los pocos que hay decentes dentro de la política chilena y que él propuso un banco central autónomo un banco central que controla la inflación básicamente copiar como el sistema actual y que no intervenga el mundo político y de acuerdo a las gestiones que hicieron esto se va a aprobar porque recibió el apoyo toda la derecha lo poco que hay en la constituyente del partido comunista de la centro izquierda y del frente amplio entonces tiene un apoyo tan transversal que esto sí o sí se aprueba y una buena noticia porque impide el control del estado podríamos decir bueno el estado está en el banco central igual manipula pero el control de los políticos de turno a la política monetaria ahora en la práctica igual influyen pero no es tan directo como que el presidente pueda llegar y decir o impriman dinero entonces es una buena señal dentro de todo me parece bastante positiva esa propuesta en particular aunque lo otro bueno no sea realmente lo mejor son propuestas bastante malas las otras y eso ha generado todo esto diversas reacciones reacciones que son malas tanto el mundo empresarial como el mundo político y vamos a ver por qué ante todas esas propuestas de expropiación básicamente la liberación de cualquier tipo de preso si es que cometeron delitos después de octubre del 2019 y todas estas propuestas que son sumamente estatistas el empresariado por supuesto y se puede entender está sumamente asustado y no sólo en los grandes sectores empresariales sino que también en las pymes particularmente con la expropiación de todos los derechos de agua que afectar a cientos de miles de pequeñas y medianas empresas asociadas al mundo agrícola y aquí vemos que ha habido declaraciones como la siguiente consideramos graves radicales y preocupantes las últimas decisiones tomadas por algunas comisiones de la convención y que eso realmente lo ven como un peligro al derecho de propiedad eso lo menciona por ejemplo richard von appen que una familia con mucho dinero que más bien de los grandes grupos empresariales pero como vimos también ha habido quejas de sectores de emprendedores de pequeñas y medianas empresas especialmente en el mundo agrícola por la destrucción de todos sus derechos de agua eso ha generado críticas ahí y al mismo tiempo este nivel de propuestas tan radicales que van con expropiaciones masivas eliminación de derechos de agua y sumado a su liberación de todo tipo de presos después del 2019 están asustando incluso sectores que apoyaron mucho el tema de la nueva constitución particularmente la centro izquierda tanto así que la presidenta del partido por la democracia el ppd que ahora van a ser parte del gobierno gabriel boric dijo que el rechazo pude pudiese ser una opción para muchas personas que votaron a prueba y no dice que ella va a apoyar eso pero tampoco que lo rechazaría porque dice que están proponiendo cosas tan radicales que ya al menos no cree que debería estar la constitución no está de acuerdo que muchas personas que apoyaron la nueva constitución se empiezan a empujar esas cosas claro que se van a ir por la opción del rechazo aunque yo insisto no creo que el rechazo a la nueva constitución gane porque la derecha en general va a ser la imagen que va a estar asociado al rechazo y la derecha se maneja pésimo mediáticamente nos da muy buenos argumentos a nivel mediático que siempre son puros argumentos de miedo y eso no es suficiente a nivel político y al final el discurso probablemente sea o la nueva constitución o la constitución de pinochet el dictador y ante esa dicotomía no 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 creo que le puedan hacer mucho contrapunto mediático no veo a la derecha manejándose bien mediáticamente ni siquiera con sectores de centro izquierda apoyándolo para lograr que se rechace la nueva constitución porque no se maneja muy bien mediáticamente no sirve sólo hacer campaña del terror no tienes que ofrecer algo a cambio y no sólo la presidencia la presidenta actual del ppd que va a ser parte del gobierno de gabriel boric sino que también ignacio walker figura importante y que en su momento lideró la democracia cristiana mencionó que tienen que empezar a pensar en un plan b en una alternativa tras ver las votaciones la constituyente dijo lo siguiente si las aberraciones que están siendo aprobadas por algunas comisiones de la convención son ratificadas por los dos tercios del pleno habrá que ir pensando en un plan b que reponga la sensatez y la cordura entonces muchos dos sectores que son más bien progresistas socialdemócratas de centro izquierda en realidad y que son muchos del mundo lo que fue todos los gobiernos concertacionistas bacheletismo todos los sectores apoyan la nueva constitución tienen igual un mayor rol del estado pero son socialdemócratas entonces quieren mayores mayores subsidios mayor intervención estatal pero más gradual y no tampoco hacer expropiaciones masivas sino que un poco más de impuesto aquí un poco más de redistribución allá pero en estas cosas y se empiezan a asustar y aunque ese tipo de propuestas tal vez las podrían llegar a aceptar con el tiempo si sean de manera gradual como ahora están lanzando todas juntas expropiación de todos los derechos de agua incluso a pequeñas y medianas empresas expropiación de todos los recursos naturales y las empresas asociadas sumado a la liberación de todos los presos después de octubre del año 2019 para muchos delitos como el caso de homicidio frustrado y todos los casos están tirando tantas cosas hiper radicales que son de los sectores más extremistas de la izquierda chilena y que tiene una cantidad importante de representantes de la constituyente que se están asustando y vamos a ver si eso puede generar alguna diferencia o no porque los medios de comunicación en general en chile tienen mucha influencia de todo ese sector político tradicional tanto de la derecha tradicional como de la centro izquierda pero discursivamente es más la centro izquierda con ese toque un poco más progresista el que influye más entonces si es que realmente se espantan y se van por otra opción eso puede que influye en los medios pero quién sabe probablemente no todas esas propuestas se aprueben no todas espero que no y tal vez se calmen un poco estos sectores más de centro izquierda pero el hecho que ellos que han apoyado tanto esto estén preocupados con esta situación ya una señal de que la cosa no va a mover muy buen camino pero qué me hacen de todas estas propuestas le parece positiva o negativa yo al menos rescato la del banco central que aunque creo que una institución nefasta que no debería existir porque manipula los las tasas de interés y hace manipulación bancaria para controlar el dinero en la población de todas maneras es menos malo lo que pusieron ahí que mantener lo actual que la alternativa de que los políticos me dejen directamente en los bancos centrales e impriman dinero como loco pero lo otro no es muy positivo pero qué piensan ustedes les gustan o no les gustan estas propuestas de eso comentenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema alguna noticia tanto de chile como otros países para otro vídeo lo veremos en el siguiente programa hasta luego que no lo veremos en el siguiente programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.